Ok, en el video de esta semana vamos a hablar de un tema que es muy, pero muy interesante En las películas tenemos a los héroes, los más más, perfectos, unos auténticos cracks Pero hay un tipo de personaje que también puede cumplir la función de protagonista Pero que no es tan heroico como nos lo podemos imaginar Este tipo de personaje es el antihéroe Y hoy nos toca ver este tema Ok, el antihéroe, explicación sencilla Es un personaje, normalmente protagonista Que realizan actos heroicos que ayudan a los demás O que se ven justos desde algún punto de vista Pero estos actos los realizan por razones no tan heroicas o con métodos poco heroicos Por ejemplo, Deadpool En la película, Deadpool quiere volver a su vida pasada para estar con el amor de su vida Pero, para hacer eso, tiene que realizar una masacre Y encontrar al tipo que lo convirtió en un monstruo Para que lo devuelva a la normalidad Obviamente todo basado en su propio código moral Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta Para que nuestro personaje de antihéroe quede de puta madre Que tenga su propio código moral Claro, el antihéroe no espera que venga alguien externo E imparcial a impartir justicia No, lo hace él mismo Esto del código moral es muy subjetivo Y depende mucho de la personalidad y de la historia previa del personaje Otro buen ejemplo es el de Batman Pero no el de Nolan Nel Porque ese sí es un héroe que antepone el bien común a sus propios intereses No, nosotros queremos al Batman de Batman vs Superman Ya sé que la peli es medio meh y Marta bla 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 Que sí, que yo sé que es una mala película Pero sirve para el tema que estamos hablando Tenemos a un Batman empinchado con la vida Que llega a querer pegarse a madrazos con los demás E incluso llegar a matar Obviamente esto sigue el hilo de tener tu propio código moral Y nos deja con otro aspecto a tener en cuenta Que es algo que he llamado Realizar actos cuestionables éticamente Que no todos estén de acuerdo con tu personaje Que se genere un debate en torno a las acciones de este Algunos dirán Si lo que hizo está bien, yo lo entiendo Y otros dirán No, no me parece No se puede llegar a esos extremos Esto hace que la película vaya más allá de la pantalla del cine O bueno, hoy en día Más allá de la pantalla de la computadora Pero Batman vs Superman Solo hablaron de ella para rajar de la película Sí, yo creo que el personaje de Batman en esa película Estaba muy bien planteado Backstory interesante Un Batman que por fin podía matar Era todo lo que queríamos ver Pero de ahí a lo que terminó Y también con el tema de Marta Todo se fue al car... Y bueno, ya Pero si Deadpool y Batman tienen su propio código moral Y hacen actos cuestionables éticamente ¿Eso no hará que los espectadores puedan pensar Que son antagonistas o villanos? ¿O puede generar cierta apatía sobre ellos? Buena pregunta Está lo que se llama generar empatía ¿Y cómo se logra eso? Mostrando las motivaciones del antihéroe El por qué hace lo que hace Eso también incluye al arco de personaje Bien, en los ejemplos de antes ¿Qué tenemos? Sabemos que la motivación de Deadpool Es que quiere volver con su novia Y también la de Batman Es que quiere vengar a Robin Teniendo más mano dura cuando imparte justicia Ahí los entendemos Justificamos sus acciones Nos ponemos de su lado Igual tenemos la serie Prison Break Aquí tenemos a Michael Cuyo hermano Lincoln está en prisión Por un crimen que no cometió Michael elige entrar a prisión Para salvar a su hermano Haciendo un super plan para escapar de ahí Si bien sus motivaciones son nobles Él quiere salvar a su hermano Sus métodos no son los más correctos posibles Como cuando deja que varios reos escapen con él Por ejemplo O también violar propiedad privada O también ver cómo matan a alguien Y no decir quién fue Lo que hace Michael es muy peligroso Y genera que haya daños colaterales Es claro que tiene su propio código moral Y por la situación en la que está Entra en conflicto con este en varios momentos Pero eso sí Desde el principio entendemos sus motivaciones Empatizamos con él Porque sabemos que ha sufrido una injusticia Nos ponemos en sus zapatos Eso hace que este personaje sea tan memorable Genera una empatía entre el espectador y el personaje Y hace que lo acompañemos en su aventura Así que ahí tienen Cosas que hay que tener en cuenta Cuando escribes a un antihéroe Que te ayuda mucho Pero mucho a tu historia Ahora sí Dale like si te ha gustado No olvides comentar abajo Cuál es tu antihéroe favorito Y en qué peli o serie aparece No olvides seguirme en mis redes sociales Que las dejo abajo en la descripción Y no lo olvides Suscríbete para que juntos aprendamos más Y hasta la próxima